estás agotado estás muy muy cansado pues quédate porque te voy a enseñar ejercicios para activación te voy a dar unos consejos y además un punto fenomenal para venirte un poquito arriba bienvenidos a fisio luteon soy Rubén Sand y te voy a enseñar unos ejercicios de activación matinal y para tener más fuerza y más vigor primer ejercicio que vamos a hacer para activación primero vamos a activar la columna vale vamos a hacer ejercicios para activar la columna de flexión y extensión vamos a soltar un poquito los hombros vale a ir rebotando un poco y una vez que hayamos hecho esto diez veces ya podemos colocar codos atrás sin subir los hombros vale y vamos a sacar un poquito sacro atrás pelvis sin exagerar voy a exagerar un poquito para que lo veáis y también elevamos el mentón aquí intentamos juntar codos aquí vale cogiendo aire hacia atrás después soltamos hacia adelante y sin dejarnos caer del todo es decir sin tirarnos a la piscina no me hagas esto aquí soltamos y empujamos estiramos dedos también dejamos caer el mentón y viene también el ombligo ponemos él abdomen fuerte soltamos aire vale y relajamos el pecho y otra vez atrás soltando y suelto vale este ejercicio lo vamos a repetir 12 veces y lo puedes hacer tres veces al día para trabajar y activar tu columna segundo ejercicio que vamos a hacer estiramiento del centro vamos a trabajar desde el core es decir vamos a colocar el abdomen y vamos a poner fuerte y vamos a trabajar también rebotando un poquito con las palmas arriba como vamos a hacer el ejercicio vamos a levantar aquí vale extendemos fijaros que ya estamos haciendo un estiramiento y ahí flexionamos un poquito piernas y empezamos a trabajar empujando hacia arriba vale para activar el cuerpo estamos dándole señales al cuerpo para que se active siempre dirigidos hacia arriba cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto vamos a hacerlo 12 veces bajamos tranquilamente y descansamos y volvemos a repetir vale ahí estiramos y volvemos a hacer la sensación de estar empujando hacia arriba ese sería el segundo ejercicio que puedes hacer para activar tu cuerpo tercer ejercicio que vamos a hacer para activación matinal y para evitar la fatiga estábamos aquí verdad y vamos a bajar los brazos donde caiga vale línea canal de vesícula biliar aproximadamente 31 vesícula biliar es donde cae y vamos a activar da igual cómo estén las piernas no hace falta que estén estiradas del todo sino que tienes que dejar caer y con esta parte vale vamos a golpear aquí vamos a estar dos minutitos golpeando que no haya dolor pero sí que tengas una sensación de activación de movimiento en las piernas y este sería por tanto el tercer ejercicio que lo vamos a hacer por la mañana y también por la tarde cuarto ejercicio que vamos a hacer en este caso vamos a utilizar el puño puño chino atentos vale vamos a cruzar el puño y vamos a estirar toda esta parte e incluso vamos a estirar la pierna vale colocamos aquí como en el primer ejercicio aproximadamente pero sin estar pelvis hacia atrás aquí puños a la misma altura aproximadamente mirada muy muy fija vale y como si quisieras pegar al que tienes enfrente justo aquí soltando aire gira el puño estira toda esta parte mantén un poquito y trae coge aire suelta y trae vale activamos también circuló el sistema circulatorio y sistema nervioso vale repetimos sería aquí y al otro lado también vamos a repetirlo estos 10 veces en cada lado y lo puedes hacer también por la mañana y por la tarde vamos con un ejercicio extra ojo no lo hagáis por la noche porque os activa recordar hacerlo siempre por la mañana o por la tarde o por la mañana y por la tarde que vamos a hacer vamos a levantar talones vale vamos a poner fuerte el abdomen vale traemos aquí también y empezamos a hacer este ejercicio elevando como si me tiraran de la coronilla vale buscando esta sensación vale fijaros que los puños también lo voy cerrando y voy activando circulación también y activando el cuerpo este sería el ejercicio lo puedes hacer 20 veces parar repetir otra vez 20 veces y lo puedes hacer por la mañana y por la tarde al final de todos los que te mandan la fatiga tiene múltiples factores y se relaciona con una sensación de cansancio generalizada que nos impide llevar una vida normal y que influye en nuestra capacidad de dormir y descanso general si la fatiga permanece más de seis meses es física y mental debilitante y sin aparente causa podemos hablar de síndrome de fatiga crónica según un análisis de 2023 que examinó 91 estudios en tres continentes uno de cada cinco adultos en todo el mundo experimentó fatiga a pesar de no tener afecciones médicas subyacentes recuerda que las personas con fatiga tienen mayor riesgo de enfermedades neurológicas ansiedad y depresión voy a enseñar un punto ahora mismo que de hecho el departamento de neurociencias de la ayuda de bilbao lo recomienda para procesos inflamatorios qué punto es lo digo ahora mismo 36 de estómago full sun y vamos a ver dónde está ese punto vale si esta es la rótula vale vamos a poner aquí cuatro deditos vale en la cara externa no del todo sino aquí vale y sería aquí en este punto vale vuelvo a colocarlo y flexiona un poquito si os fijáis meñique y sería aquí vale vamos a moverlo sentido agujas del reloj 24 veces y esto lo vamos a hacer tres veces por la mañana y tres veces por la tarde vale fijaros el movimiento estoy apretando bastante tengo que notar un poco la sensación del punto y este punto que va a ayudar pues primero nos va a ayudar al sistema digestivo con lo cual nos va a activar también el sistema digestivo nos va a tonificar también el organismo y nos va a dar también fuerza sobre todo porque nos va también a trabajar la circulación sanguínea con lo cual un punto muy importante para la fatiga y para activarnos recordar que estos ejercicios no los puedes hacer solamente un día la fatiga a veces la fatiga crónica son seis meses con lo cual lo tienes que hacer todos los días durante varias semanas para notar ese impulso ese vigor y esa vitalidad recuerda si tiene mucha fatiga si no duermes bien también puedes ver este vídeo que te pongo aquí que te va a ayudar mucho y como siempre recuerda suscribirte like campanilla y hasta la curación y más allá y y y y y y y